Aquí tenemos a el orangután en estado salvaje, nos vamos a alejar un poco porque en cualquier momento nos va a atacar. El orangután se esconde debido a que está en celo, esperando que un macho recio monte monta al animal, ahora vemos como el animal, debido a su inteligencia casi nula, como un último recurso, recurre a los ataques, a defender su territorio, nos vamos a alejar porque el animal es muy violento y además feo, muy, muy feo. ¡No, es triste! Vemos como una de la manada la defiende. ¡Vamos! ¡Vamos a la plaza! ¡Venga, reíste como muy cara! Este es el grito de la manada. Vemos como uno de estos animales muy violentos y agresivos nos muerden. Miren, es el animal más feo que he visto en mí. Nos está atacando. Y miren las marcas de la violencia de este animal, un ingendro casi no natural, un asco, una aberración para la humanidad. Miren, en cualquier momento nos va a atacar. Es el símbolo de paz. Hagámosle símbolo de paz. Esto existe en todo el mundo, significa no gracias, ¿no es cierto? Paz, hermana, paz. No, significa no gracias. ¿Qué significa no gracias? Démosle más paz. ¿Puedo ir al restaurante y dicen que querés comer? No, gracias, no. No, acá tengo tu celular, voy a borrar la cuenta.